Habitantes de la comunidad Puerto de Rojas esperaron la presencia de maquinaria y trabajadores que iniciarían con las obras para rehabilitar el camino que lleva al relleno sanitario, una solicitud que han hecho por más de 10 años. Tras una reunión que realizaron con el alcalde provisional José Luis Montoya Vargas, él les prometió que las obras iniciarían este lunes. Los comuneros aseguraron que la promesa se las hizo él y se quedaron esperándolo. En la zona solo había una maquinaria arreglando el camino de terracería, que a decir de los habitantes, dicha máquina ya ha realizado trabajos en otras ocasiones, por lo que desconocían si formaba parte de las obras prometidas por el alcalde provisional. No hemos visto nada, nada más escuchamos que está la motoconformadora trabajando, yo imagino nadie se ha acercado con nosotros de parte del municipio para decir, ¿saben qué? Ya vamos a empezar, aquí está la maquinaria, aquí está el material o lo que sea, nadie ha venido hasta ahorita a decirnos nada. El viernes tuvimos la reunión con el alcalde interino, vino y nos dijo que sí lo iban a arreglar, que hoy comenzaban, pero primero tenían que ir a hablar con Labor de Baltierra para ver cuánto tiempo les daban allá para poder adelantar aquí. Bueno, nosotros pusimos nuestra fe otra vez en ellos y dijimos, los esperamos el lunes, a ver si ahora sí se ve el apoyo por parte del municipio. Horas más tarde, el gobierno local informó a través de una ficha técnica que la Dirección General de Obras Públicas dio inicio al estudio topográfico para integrar el proyecto integral del camino que conduce al relleno sanitario y determinar las características que requiere la superficie de rodamiento, en seguimiento y atención a los acuerdos con los vecinos de la zona. Meganoticias.